Hola compas, no hace mucho pusimos un vídeo donde salía la que fuera ex ministra de sanidad Celia Villalobos donde hacía unas declaraciones penosas permitido todo esto por el programa de Risto Mejide Pablo, mírame de frente, Pablo, estás mucho más guapo hijo, estás mucho más guapo desde que estás en tu casita Segundo, ¿y los niños cómo están los niños hijo? ¿Están bien los niños? Oye que si hace falta voy te echo una mano para cuidártelo porque tu mujer te hace muy poquito caso Te quiero, ay Dios mío, oye por cierto, los dientes te los has arreglado, ¿no? Porque están guapísimos Bien, a raíz de esto me han pasado un vídeo donde Willy Toledo mantiene un debate con Risto Mejide que me parece brutal para repasarlo y analizarlo porque deja en muy mal lugar a Risto Mejide Vamos a ver Sabes perfectamente a quién contrata y si hay mucha gente a la que no necesitan decirle nada porque saben perfectamente que lo que van a seguir es el discurso oficial del régimen español O sea, me estás diciendo que yo sigo un discurso oficial Obviamente O sea, si estoy... Si nadie me dice nada es porque... Es que tu discurso, no es que tú sigas el discurso oficial, es que tu discurso coincide con el oficial Por lo tanto tienes un programa de televisión de dos horas creo todos los días en la televisión Te aseguro que a mí ya me lo van a dar Pero que eso tampoco lo sabes porque tú no sabes ni cuál es mi ideología Bueno, no sé, creo que no haberla dicho nunca Hombre, dime Coño, pero si sabes todos los días en la televisión, ¿cómo no vamos a saber lo que tú piensas? A no ser que nos estés diciendo lo que piensas ¿Ves? Es que detrás de todo esto hay una tremenda ingenuidad Que eso es a mí lo que me internece Bueno, hablemos de los favoritos de mí Esa es la ingenuidad de quienes creen que los medios de comunicación nos informan Y sobre todo las televisiones Esa es la ingenuidad ¿Quién nos informa a través de la televisión? ¿Dónde está la verdad, Willy? Cuéntanos No, si no es una cuestión de verdad o mentira Es una cuestión de informar De ser responsables con los códigos deontológicos de la prensa La prensa nace para fiscalizar al poder Para investigar al poder Y para denunciar las corruptelas Y sus corruptelas ¿Pero tú has visto este programa? No lo ve Eso es que no Aquí en este país los medios de comunicación Se dedican a proteger al poder ¿Pero tú has visto nuestro programa una vez? Willy, es como somos insignificantes, no nos has visto A los menores no acompañados Y a denigrar a los ocupas Y a denigrar a los migrantes Y a denigrar a los colectivos transexuales Y a denigrar a todos aquellos que les... Y a denigrar, por supuesto, a los colectivos de izquierdas Y a los movimientos sociales, obviamente Obviamente, ni conoces este programa Cuando el pueblo se manifiesta Todas las defensas que tú has hecho Las hemos hecho en este programa Justo nada más todas Cuando el pueblo se manifiesta en Vallecas Cuando el pueblo se manifiesta en Vallecas Por un trozo de pan En los medios de comunicación Estáis diciendo que son terroristas Que son ultraviolentos Que son ultraizquierdas Cuando se manifiestan en Núñez de Balboa Todos son para bienes Todos son libertad de expresión Todos son libertad de manifestación Cada vez que Willy Toledo sale en televisión Suelta verdades como puño Porque precisamente, Risto Porque se ha visto tu programa Podemos decir, a día de hoy Que tu programa va en sintonía Con el régimen español Es decir, lo que está diciendo Willy Toledo Va muy en la línea De lo que decía Chomsky En una entrevista hace bastantes años El periodista le preguntaba Pero a ver Chomsky ¿Cómo cree usted que yo me estoy autocensurando? A lo que Chomsky le responde No es que yo crea que te estás autocensurando Es que los pensamientos que tienes Van en sintonía con el status quo Es decir, que tus pensamientos No son ni revolucionarios ni reflexivos Y es por eso, precisamente Por lo que estás ahí Por lo que te permiten tener Ese trabajo de periodista Si tuviese unos pensamientos subversivos O cuestionadores de ese status quo No estarías ahí Eso es lo que decía Chomsky Y va muy en la línea De lo que dice Willy Toledo Pero ahora vamos a demostrar Fijaos a las tertulianas y tertulianos Que trae Risto Mejía al programa Vamos a verlo No es que no tengo un buen concepto de la política Tengo un mal concepto de muchos políticos Que lamentablemente ahora mismo Son protagonistas Se estrena en Todo es mentira Juan Carlos Girauta Javier Narra Cristina Tifuentes Don Ignacio Aguado Muy buenas tardes Marcos de Quinto Muy buenas tardes Ángel Garrido Ex-presidente de la Comunidad de Madrid Tony, ¿aceptas? Bueno, venga Iniciamos Iniciamos la negociación Celia Villalobos ¡Bravo! ¡Bravo! Luis García Margenio Muy buenas tardes Esperanza Aguirre ¡Bravo! Después de haber visto La encuesta del CIS Pues cree que Arrimadas Acabará aquí como colaboradora Y esta es la realidad Fijaos En que todos los tertulianos Muchos de esos tertulianos Son todos de derecha Que van en sintonía Con ese status quo Que venía diciendo Willy Toledo Y que mencionaba Chomsky En esa entrevista Y es por eso Por lo que finalmente Debemos darle la razón A Willy Toledo Los medios de comunicación No son neutrales Pertenecen a las grandes empresas Y a las grandes empresas No les interesa Que nosotros reflexionemos Sobre la sociedad En la que nos encontramos Que reflexionemos Sobre la posición Que tenemos Dentro de esa sociedad Por lo tanto No es que no solo No sean neutrales Sino que tienen Una posición clara Defender A la clase privilegiada A bancos A fondos de inversión A grandes empresas Y a políticos afines ¿Y tú qué piensas? Déjame tu opinión En los comentarios Si crees que nuestro canal Es necesario Para combatir A los medios tradicionales Puedes apoyarnos en Patreon A través de este enlace Por ahora Eso es todo Un saludo